Hola que tal nuevamente amigos de Youtube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el deporte motor y esta tiene que ver precisamente con la Fórmula 2 porque la Fórmula 2 anuncia el trofeo Antoine Hubert y bueno, el galardón va a premiar al mejor debutante de la categoría antesala de la Fórmula 1 y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, anoche fue celebrada la gala en Mónaco de entrega de premios de la Fórmula 2 una gala en la que todos los integrantes de la categoría se dan cita acompañados por los organizadores y por la prensa para cerrar la temporada también fue el lugar escogido por la Fórmula 2 para anunciar la llegada del nuevo trofeo Antoine Hubert bueno, recordemos que Antoine que falleció tras el fuerte accidente la vuelta inicial de la carrera larga de la ronda disputada en la pista belga de Spa-Francorchamps estaba muy presente entre todos los asistentes pero fue Bruno Miquel, CEO de este campeonato quien orquestó el particular homenaje al difunto piloto francés de la Academia Renault de la Academia Renault y bueno, se anunció la llegada del trofeo Antoine Hubert que va a premiar al mejor rookie o debutante, como quieran decirle de cada edición del campeonato bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!